Semanas atrás la propia alcaldesa Lourdes Suárez se refería a la situación de termas de Almirón como de lamentable, denunciando entre otros maltrato a funcionarios por parte del encargado del centro e incluso mala atención hacia los turistas. Asimismo, denunció la falta de capacidad y de unidad de quien tenía a su cargo el manejo de la caldera, lo que en su momento generó una filtración de agua en mal estado hacia las piscinas. Termas descuidadas, como nunca se vio desde que iniciamos la administración en 2010, pasto alto, descuido de camping, vidrios muy sucios en piscinas cerradas, etc., señalaba Suárez en una publicación a través de las redes sociales. Estos hechos, sumados a otros, planteados incluso a nivel del Consejo, hicieron que el Ejecutivo tomara intervención en el caso, y esta mañana una delegación encabezada por el propio Intendente Caravaggio se hizo presente en Guichón, con la finalidad de informarle a la alcaldesa sobre la decisión de disponer que a partir de la fecha la Administración del Centro Termal de Almirón regresa a la órbita de la Intendencia Departamental, quedando sin efecto una resolución del año 2008. En un comunicado emitido esta mañana, la Intendencia manifiesta que ante la situación planteada reafirma su total confianza en los funcionarios designados por la Administración, reiterando el principio de que ninguna diferencia entre servidores públicos, sea personal, metodológica o política, debe perjudicar la gestión institucional del patrimonio que es de todos. Las normas sobre gobiernos departamentales son claras en cuanto a que el Intendente es la única autoridad competente para la designación de funcionarios. Todo acto que intente tergiversar, vaciar o desconocer tal competencia se coloca por fuera de los marcos jurídicos del país, señala. Reitera la vocación, personal y partidaria, a favor de la descentralización, pero insiste, una vez más, sobre la inconveniencia de que sea confundida como una oportunidad para mezquinos pleitos partidarios o para la creación de feudos con fines personalistas. El comunicado finaliza diciendo que querer a la descentralización exige que todos hagamos un buen uso de las normas que la promueven, ya que de lo contrario podemos terminar desandando logros.